23 minutos del segundo tiempo en el Estadio Centenario. Tomando carrera Hernán Novik. El ok de Fuentes, ahora sí, llega Novik. Gol, gol de Boston River. Hernán Novik empata el partido en el Estadio Centenario. Ahora Montevideo, City Torque y Boston River. Están uno a uno. Novik el gol. El penal fue penal, la sanción está ok, está bien. Boston River estaba posicionado en cancha rival como lo hizo a lo largo de todo el partido. No tenía tantas ideas, pero de a poco comenzaba a inclinar la cancha más sobre el arco de Bruciaga. La definición fue muy buena por parte de Novik, que mira hacia un lado y remata hacia el otro en el penal contra el vertical izquierdo y logra la igualdad el conjunto Sastre. Sexo tanto de Boston en el intermedio. El primero de Novik con la camiseta del equipo de Barrio Bolívar no marcaba desde octubre del año pasado jugando por universitario. Gol número 27 que recibe City Torque, que en este momento hace tres variantes. Deja en el campo de juego el número 9, Sebastián Guerrero, para que ingrese con la número 26, Tobías Correa. También dejó su lugar el número 28, Franco Catarón.